Muchas gracias. Les doy una cordial bienvenida a todas y todos de la parte de Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, mucho más conocido como FESCOL. Soy Cristina Birke, la nueva directora. Realmente tengo que dar las gracias a todos los convocantes, nuestros contrapartes y amigos. Y quiero saludar a nuestros panelistas muy conocidos en los temas, muy distinguidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Friedrich Ebert Stiftung en Colombia ha trabajado en los temas ambientales junto con la profundización de la democracia con aspecto de justicia social y la paz por muchos años. Estamos aquí en el 40 años, estamos con el foro en el año 2021 y creo que eso nos muestra nuestro compromiso que tenemos con los temas y la importancia de nuestro evento de hoy. Es cierto que la calidad de aire nos preocupa mucho a todos y todas. Tengo que decir que yo tengo un interés muy personal en esto porque los últimos dos años viví en una ciudad que ha tenido una lata roja, que es Londres. Y yo creo que nadie de nosotros quisiera tener esta experiencia porque le toca a uno muy fuerte. También conozco las experiencias de nuestros colegas en la India que me cuentan que cuando se sienten alrededor de su mesa de trabajo hasta que no se pueden ver en la oficina. O sea que estos son sentir la polución de esta manera es un efecto muy chocante y creo que la llamada que ha tenido también la ciudad de Bogotá en los principios de estos años nos ha convocado también un poco hoy para tratar el tema. El tema es sobresaliente importante y me alegro que tenemos una convocatoria tan grande que tanto interés que ha llamado este tema. Les deseo una mañana muy profunda de discusiones y por último les agradezco mucho a todos ustedes para venir y que se interese mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias Cristina. Sin duda todavía no estamos en la situación tan grave de no podernos ver en nuestro escenario, pero sí, ya desde el aeropuerto Aldorado no se observan los cerros orientales de Bogotá.